Seguro usted ha escuchado la expresión esa persona se ahoga en un vaso de agua quizás usted ha usado esa expresión la escuchamos o la usamos en el caso de personas que a nuestro parecer se enfrentaron a algo en sus vidas y no supieron superarlo ahí se quedaron se paralizaron muchas personas viven en un momento donde de ahí en adelante no siguen viviendo. O sea tuvieron una pérdida muy grande una mascota un ser querido su pareja su hogar su país su empleo y se quedaron se quedaron viviendo en el momento donde esa pérdida ocurrió y de ahí en adelante todo se varó son personas un poco más tristes quizás rencorosas quizás amargadas quizás sonríen menos. indiferentes batallan depresión etcétera porque no supieron nadar se ahogaron en un vaso de agua y ahí se quedaron sabe por qué eso debe preocuparnos porque no es solamente el hecho de que esa persona no es siempre feliz son o no es solamente por su actitud. no es solamente por la actitud que presenta la persona es porque como emocionalmente ha quedado afectada van a haber problemas físicos que se desarrollan con eso van a ser personas más asmáticas o que desarrollan más problemas respiratorios. van a ser porque la pérdida se siente en los pulmones se presenta ahí. entonces problemas respiratorios personas que no suelen recuperarse de esos problemas tienen mucho que ver con traumas que han vivido que nunca superaron pérdidas que experimentaron que se quedaron viviendo en esa época del pasado. y ustedes las conocen porque de eso es lo único que hablan yo me acuerdo cuando la vida era así yo me acuerdo cuando fulano bueno cuando estaba vivo que hacíamos esto y lo otro y lo otro y de ahí no pasan no aprenden a amar a otra persona no les es posible acoplarse a su nuevo medio ambiente a su nuevo país si les tocó salir del suyo y así sucesivamente. entonces cuando eso ocurre no nos preocupa solamente el hecho del tipo de persona que llega a ser un poco más amargada tristona sino que también por dentro están ocurriendo cambios que la van a enfermar entonces cuando trata esas enfermedades si no trata las emociones no se va a mejorar entonces si usted nunca quiere ser ese tipo de persona que se ahoga en un vaso de agua hablemos un poquito de por qué es tan importante el adaptable. este producto que sol natural tiene me encanta porque se puede fácilmente agregar a cualquier programa que usted esté usando de hecho es parte de uno de los paquetes que sol tiene el paquete número 2 balance inicial con adaptable y si usted está haciendo el paquete número 7 que es un paquete de desintoxicación es muy fácil agregar este paquete este producto. si usted está haciendo las cuatro bebidas de sol que vienen en un paquete que se llama top 4 usted puede también muy fácilmente agregar adaptable. lo puede agregar al paquete o al programa PowerSheet también así que es un producto que se puede fácilmente agregar a otros paquetes o programas que usted en este momento esté haciendo. si usted es nuevo a sol y esta es la primera vez que está escuchando de sol entonces va a aprender de un producto bien importante que se puede usar solo pero que tiene muchos mayores beneficios si usted lo hace en uno de los programas que ya mencioné. y yo tengo videos sobre cada uno de esos paquetes y programas que usted puede buscar en mi canal de YouTube y le animo a que por favor lo haga o que le pregunte a la persona que le dio este video cómo es o dónde es que está ese video a los que yo estoy haciendo referencia ahora. si usted encuentra este video porque me encontró a mí en YouTube de repente buscando algo déjeme una notica un comentario y yo me comunicaré con usted y le explicaré pero hablemos de por qué es tan importante este producto el nombre lo dice tenemos que ser adaptables. si nosotros no aprendemos a adaptarnos a los cambios que ocurren en nuestra vida nos amargaremos y emocionalmente estaremos mal y también físicamente tendremos problemas entonces definitivamente queremos tratar de mirar cómo podemos ser más adaptables a los cambios que ocurren en nuestra vida y las plantas plantas enteras que están dentro de adaptable nos hacen hacer nos nos dan la habilidad de poder hacer eso de hacernos más adaptables a los cambios más adaptables a los cambios que enfrentamos en la vida y entonces no me ahogo en un vaso de agua puedo seguir adelante con el siguiente capítulo de mi vida eso es lo que ese producto adaptable hace son plantas adaptaje adaptógenas que entran al cuerpo y la clasificación de la planta le dice adaptógena le ayuda a adaptarse a lo que le está ocurriendo a usted fíjese que la planta adaptógena se ganó ese esa clasificación porque donde ella crece se tuvo que adaptarse a lo que le está ocurriendo a usted. adaptar a su medio ambiente si no lo hubiera hecho no hubiera podido sobre sobrevivir a veces es climas muy áridos secos fríos mucha lluvia mucho aire lo que sea si esa planta no aprendía a adaptarse a su medio ambiente nunca hubiera sobrevivido a nosotros nos pasa lo mismo nunca tendremos una vida donde todo cada día cada instante cada minuto es igual esa es la verdad usted puede estar aquí de lo más tranquilo y ahora le tocan en la puerta y le vienen con una mala noticia y su vida cambió usted puede estar aquí de lo más tranquilo y su pareja la diagnostican con una enfermedad degenerativa y ahora su vida cambió y si usted no se adapta se va a ahogar en un vaso de agua se va a paralizar y lo que ocurre es que nosotros estamos tan afectados y tenemos que cada vez enfrentarnos a tanto estrés en el diario vivir que cuando una cosita más se nos agrega entonces parece que se nos desploma el mundo entero y como estamos afectados por el estrés cada día nuestro sistema inmune siempre está bajo siempre necesita ayuda nuestros nutrientes que normalmente tendríamos de lo que estamos comiendo cada vez salen los nutrientes de las bebidas que yo escojo tomar naturales verdes que nutren mi cuerpo las necesito todos los días no solamente mientras estoy enferma porque el medio ambiente me expone a un estrés tan alto que cada vez estoy perdiendo lo que yo me tomo ese día y por eso si hoy yo escojo tomarme ciertos programas para mejorar mi salud mañana cuando la salud regrese me sienta mejor tenga menos problemas quiero seguir tomándolo porque la vida no cambia y las sorpresas no dejan de ocurrir y por eso lo que nos afecta siempre va a estar ahí y necesitamos en un ambiente que siempre está cambiando aprender a siempre ser elásticos responder a ese medio ambiente a lo que nos enfrentamos ser adaptables y eso es lo que este producto nos ayuda a hacer porque tiene todo lo que contiene son plantas adaptógenas así que si usted ha pensado lo agrego no lo agrego a mi programa lo tomo no lo tomo muy importante tomarlo para que usted siempre sin importar que le ocurra o a que se enfrente en la vida usted pueda responder fíjese que el soldado que está en guerra si no se adaptara a sus nuevas circunstancias de que estamos en guerra no sabría ni podría sobrevivir él no se puede con cada pequeña lastimada que se da parar bueno aquí todo el mundo pare porque yo tengo que mirar que fue la rasguñada que me di con esta hojita o este espino por donde pase ahora no el soldado en guerra tiene que continuar siempre hasta el momento que la guerra termina y entonces puede dar atención a los rasguños los cortes los lo que se quebró y demás mientras tanto tiene que aprender a adaptarse o si no no sale de la guerra para contar su historia o si no mientras estaba atendiendo un rasguñazo vinieron y le dieron un tiro y murió entonces soldado en guerra muchos de nosotros somos soldados en guerra y nuestro ambiente siempre está afectándonos y necesitamos adaptógenos para poder adaptarnos a las circunstancias para que mientras baja la marea tengamos algo con que responder así que piensen muy bien en estas plantas de sol natural cada uno de los productos de sol tiene adaptógenos ese en particular tiene la cantidad más grande y más alta de adaptógenos y es un producto ideal que nos va a ayudar a enfrentarnos a la vida a los cambios que esta trae con más éxito porque si no lo hacemos hoy son nuestras emociones pero mañana serán problemas físicos para empezar dolores que cuando los ignoramos esas inflamaciones se mantienen mucho tiempo y se desarrollan en enfermedades autoinmunes esas son enfermedades degenerativas crónicas así que si usted quiere evitarlas de él y a su cuerpo lo que necesita para usted poder adaptarse siempre a su medio ambiente y si usted se adapta a este usted va a tener un poco más de sonrisas en medio de tristezas y usted va a poder seguir adelante y usted se va a quejar menos de su salud porque ahora su cuerpo tiene lo necesario para adaptarse a lo que se enfrenta y seguir adelante ¡Gracias por ver el video!